Tratando de hacer una reflexión en conjunto de... Esto debe ser el CNI que está intentando que no podamos hacer esta reunión, pero no lo van a conseguir, estados tranquilos y tranquiles. Una primera consideración en torno al compañero que ha hablado en primer lugar, porque me parece que da la oportunidad por lo menos de hablar fundamentalmente de muchas cosas, pero fundamentalmente de dos cosas. Una es... El compañero ha dicho que ha venido de otras tierras del Estado español y hoy en día milita en H. Bildu, se define como abertzal y como comunista, y eso quiere decir una cosa que, desde mi punto de vista, es fundamental a la hora de hablar de la cohesión de un país, del futuro de un país, de la convivencia de un país y de los proyectos en común de un país. Hace tiempo que alguien dijo que no importa de dónde venimos, sino de dónde vamos. Y creo que lo importante es resaltar hoy una vez más que para el independentismo vasco los procesos de nacionalización son los más sencillos que se pueden hacer a lo largo y ancho del planeta. Nosotras y nosotros siempre decimos que para nosotros y nosotras ser vasco o ser vasca es sencillamente vivir y trabajar en Euskal Herria y querer ser vasco o vasca. Yo, aquellos que dicen que somos poco menos que nacionalistas estrechos y nacionalistas trasnochados, les propongo un reto, que me planteen un Estado en el mundo en el que el acceso a la nacionalidad sea tan sencillo. No habrá ningún ejemplo en el mundo que pueda plantear el acceso a la nacionalidad en términos tan sencillos, porque es una cuestión de voluntad, de querer y de amar a una tierra. No pedimos ninguna exigencia más. Y, en segundo lugar, una reflexión en torno a lo que es el Frente Amplio, en lo que es EH Bildu, en lo que es la convergencia de sectores sociales diferentes. En EH Bildu hay comunistas como tú, hay gente que no es comunista, hay gente que es socialdemócrata, pero lo que quiero decir es que en EH Bildu caben todos aquellos y aquellas que quieren luchar por la soberanía nacional de este país y por un modelo social mucho más avanzado. Y eso es lo que hace enriquecedor el proyecto de EH Bildu, un proyecto de mínimos que hace converger diferentes sectores sociales y en el que nos tenemos que sentir cómodos y cómodas los que son comunistas, los que son socialdemócratas, los que son socialistas, los que son anarquistas, los que son cristianos de base, los que son sencillamente gentes progresistas en este país. La cuestión nacional y la cuestión social es algo que es un debate que viene de muy viejo, pero los que ya tenemos cierta edad, creo que lo hemos hecho en numerobles ocasiones. Nosotros siempre hemos defendido que son las dos caras de una misma moneda, es decir, que no está una por encima de la otra. Evidentemente, desde nuestro punto de vista, hay una cosa que siempre ha estado clara, que en hegemonice el proceso de liberación nacional, y si ese proceso de liberación nacional está hegemonizado por las clases populares o por la clase obrera, evidentemente ese proceso nacional va inevitablemente que tender hacia la izquierda. Si ese proceso lo dirigen otras capas sociales y otras capas del país, probablemente no estén tan a la izquierda. Lo importante es que para nosotros el proyecto independentista vasco, el proyecto de una sociedad independiente, un Estado independiente, una república vasca independiente, tiene que llevar aparejado necesariamente un modelo social avanzado y un modelo social más justo. La independencia la tenemos que seguir entendiendo como instrumento para crear los mecanismos de Estado que nos permitan hacer un modelo social más justo y más avanzado, y por lo tanto, esa es la reivindicación o una de las dos conclusiones que sacaría de su intervención. Con respecto al segundo compañero que ha hablado, decir también que es evidente que lo que ocurrió en Esquerralde y lo que ocurrió en el país fue fruto de una apuesta política y económica. A veces tratan de hacernos entender que las crisis o que determinadas políticas económicas son fruto de la casualidad, son fruto del destino, y lo que todo el mundo tiene que entender es que las políticas económicas son decisiones políticas. Y aquí se tomó una decisión en aquellos años, y fue primero castigar a este país, castigar a este país, sumir en la pobreza a este país, porque este era un país que luchaba de frente contra el Estado, y por lo tanto hubo una decisión política que fue vamos a tratar de empobrecer la sociedad vasca, vamos a tratar de empobrecer el conjunto de la sociedad vasca, porque evidentemente eso puede que genere condiciones que hagan más difícil el proceso de liberación nacional. Esa fue la primera decisión política. La segunda decisión política y económica fue ir hacia un modelo como el que has apuntado, en el que se priorice más el sector servicios que el sector industrial. Ahora parece que algunos están tratando de dar un viraje en esa apuesta, pero esa fue la apuesta que se hizo. Y nosotros y nosotros en EHBildo consideramos que el sector industrial es y debe ser uno de los pilares básicos de la República Vasca. No hay progreso sin un sector industrial fuerte, y por lo tanto esa es nuestra apuesta. Algunos dicen ahora que han cumplido el 90% de su programa, y que están muy satisfechos con lo que ha ocurrido, pero en este país hay 200.000 parados. Hay, por decirlo de una manera simple, cuatro campos de samames llenos de gente que está parada en este país. Las reducciones del paro, que a veces pomposamente se anuncian en la prensa como si fueran grandes avances, nos hablan el mes pasado de apenas 1.300 personas menos en el paro. Con lo cual, si hacemos una media aritmética entre 200.000 parados y lo que bajan cada mes, pues nos podemos hacer una idea de cuándo podemos alcanzar un nivel, digamos, de paro cero, de paro técnico en el país. Algunos nos dicen que han cumplido el 90% de su programa y que están contentos y que están muy satisfechos, pero es que aquí, desde que se inició la crisis económica, 75.000 puestos industriales han desaparecido en este país. Y los expertos dicen que por cada puesto industrial que desaparece, desaparecen al menos tres puestos indirectos, hay quien habla de cuatro. Aquí 75.000 jóvenes de este país han tenido que marchar de este país, desde que se inició la crisis económica. Por lo tanto, ese es el modelo de gestión que nos están hablando y el que nos están poniendo encima de la mesa. Y nosotros lo que tenemos que decir es, o repensamos la sociedad en términos postcapitalistas, no estoy hablando de otros términos, digo, de postcapitalistas, de superación del capitalismo, o difícilmente vamos a encontrar solución a algunos de los graves problemas que atravesa no solo nuestro país, sino Euskala. No me quiero enrollar mucho, pero sí quiero dejar al menos un apunte. Estamos en plena crisis de civilización. Esto no es solo una crisis económica. Es una crisis económica, es una crisis moral, es una crisis política y es una crisis ecológica. Y es una crisis del sistema internacional. Entonces, hay un montón de agentes que están conformando la gran crisis civilizatoria. Es que el problema que tenemos hoy con el capitalismo, es que el capitalismo ya no solo distribuye mala riqueza o pone en riesgo a nuestros puestos de trabajo, no, es que el capitalismo hoy está poniendo en riesgo la propia supervivencia de nuestra especie. Bien sea a través del cambio climático, bien sea porque la lucha que probablemente ya se está dando en determinados países, como Siria y tal, que no son casualidades, que en definitiva son en derivada las luchas que están manteniendo, las potencias que pretenden ser hegemónicas con aquellas que ya lo han sido y que están dejando de serlo. Por lo tanto, ese es el panorama con el que nos estemos encontrando. Yo sé que luego los de comunicación me van a decir que no puedo dar malas noticias, pero lo que no puedo hacer es mentir. Yo veo las cosas así y así las transmito. Lo que quiero decir es que tenemos que tomar conciencia de que hoy hablar de políticas sociales progresistas, de hablar de políticas sociales alternativas, de hablar de industrialización, todo eso lo tenemos que hacer en el contexto de entender que estamos en una grave crisis de civilización y que nos toca también aquí, en este pequeño paisito de Europa, aportar nuestro grano de arena para que las cosas se consoliden y avancen en otra dirección. Porque, repito, lo que está en juego ya no es solo Euskal Herria, es la propia especie la que están poniendo en riesgo. Por lo tanto, esa es la reflexión que quisiera hacer un poco para salirme del tema diario en el que se debaten estas cosas. Oren hitzerin de civilización crisis batetaz. Eras es la parada de hablar de que lo que salen de losạtos en Ch SO Leuten Oro que le presentan pertenece. y la idea, la idea y la reflexión de la naturaleza, y la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza plantea. Y usted, lo haría, ese es el análisis climático, y la existencia climática, la crisis climática, y eso es el ánimo. macro zarago costadero, al partner, y particip misses problemas y adaptadas a través de 안녕haca que nos están en la China y咳, ya no circulamos los errores, que estamos haciendo mejoras de Amberstone, por el oc estudio la alt stolidez, y no nos vamos a esto, y las usamos a través de nuestra Badago bosgarren komponente bat izan daitekena horretan, eta da kontzintzia berri universal baten beharra badagoela mundu honetan, momentu honetan. Hori askotan aipatu izan duda, filosofian eta barra askotan aipatu izan duda, baina ser esan nahi du kontzintzia universal bat berriro ere edatzea, eta nik uste dut hori bakarrik ezkerreko prinzipioetatik, eroprogresista diren baloretatik eraiki daitekela. Bada pentsatzea mundu honetan bere garaian gebarak esan zuen bezala, edo zin injustizia guri egiten diguten injustizia bat bezala sentiaraztea. Nik uste dut hori dela prinzipioa. Eta beraz hemen aipatu dara refusiatuena, hemen aipatu dara eskerraldearena, baina bada nere ustez logika bat horretan. Eta da, eskerrak, prinzipioak eta baloreak barreskuratu behar ditu, oso hongi dago politika ekonomikoa iburuzitzea egitea, oso hongi dago politika soziala iburuzitzea egitea, baina gu muinera jumear gara. Eta muinean daudena dira prinzipioak eta baloreak. Eta nik uste dut hemen aipatu dara kartasuna, hemen aipatu dira emigranteak, hemen aipatu dira hainbat eta hainbat gauza. Eta hori nik uste dut badagoela hilo konduktore bat eskerrean, eta independentismoak barreskuratu behar duena eskerretik, eta da, prinzipioak eta baloreak. Eta beraz, badago prinzipio bat, lehena nere ustez oso importantea dena, eta da. Pentsaraztea denak azkenean eta finean, edo zein jaioak izan da ere, edo zein tokian bizitare, edo zein latitude geografikoan lanean egonda ere, denak sendi universal baten parteide gerala gure espezia, arriskoan dagolako berriore zango dedako. Eta beraz, kontzintzia hori berpistoin behar da. Kontzintzia horretati jetxibar da gero lurrera. Eta kontzintzia horretati gero, egin behar diruna dira, azterketak ikusteko arazo bakoitzari, nere ustez, nola maten egiten zaion aurre. Anistazuna aberatxa da, eta nik usteot horrela ulertu egin behar dela. Oso mundu aspergarrian eta atzerakoian biziko ginateke, denak berdinak izango baginateke, denak gauza berapentsatuko bagen duke, denak konsumo berak eukiko bagen ituzke, eta bar eta bar. Anistazuna aberastazuna da, eta horrela ulertu behar dugu. Eta nistazurarekin lotua, ulertu nahi dutere, ea txe bilduren apustua. Ea txe bildu anitza da, ea txe bildu ez da ezkera bertzalea, eta hori askotan errepikatzeko aukera dakat eta aukera horrek aprovechatu egiten ditut. Ea txe bildu no ez la izkera bertzalea. Ea txe bildu ez un frente amplio que precisamente tiene una virtualidad, y ez que recoge tradiziones políticas, culturales, ideológicas diferentes para converger en un proiecto común. Iso es lo importante, porque la diversidad nos enriquece, porque la diversidad nos permite llegar a más sectores sociales, y ahora se trata fundamentalmente de una cosa, y es de sumar para nuestro proiecto, de engrandecer y ensanchar las bases sociales de nuestro proiecto. Eta horretan, bate giten dute, sanden gausa batekin. Yo soy de los que considero que a lo largo y ancho de este país, este país necesita abordar un profundo debate nacional y popular. Este país necesita volver a repensarlo todo. Y cuando digo todo, le digo todo. Este país necesita repensar el proiecto independentista, porque estamos en esa crisis de civilización y porque emergen nuevas luchas, o nuevas luchas que vienen de lejos, pero que se están consolidando como revolución, como sea la feminista, que tienen que incorporarse a ese nuevo proiecto. Y porque además, como ha dicho el compañero de Esquerraldea, necesitamos que el proiecto independentista no pivote, sobre todo y en exclusiva, en el problema o en el carácter identitario de nuestro país, o en el carácter identitario de nuestro proiecto. Necesitamos, sí, como ha dicho bien, un proiecto que atraiga a la gente porque ofrezcamos a la gente vivir mejor, o como diría Pepe Mújica, vivir en las condiciones que te permitan ser razonablemente feliz. Ni Harsendut Beti, Gibraltarreco, Adividea. ¿Por qué los gibraltareños que tienen un acento que es el campo, la línea, es evidente que no son británicos? ¿Por qué quieren seguir siendo británicos? Porque viven mejor siendo británicos. No es que les guste más la Union Jack que la bandera española, no es que les guste más la selección inglesa que la española, no, no, es que sencillamente sus hijos y sus hijas van a estudiar a Cambridge, tienen mejores dotaciones sociales y prefieren seguir siendo británicos. ¿Qué quiero decir con eso? Que necesitamos construir un proyecto que lo que le diga a la gente es tenemos un proyecto que es un Estado, que es una República, que sirve para vivir mejor. Y vivir mejor, esto ya sería otro debate, no es tener mayores cotas de consumo, vivir mejor es vivir dignamente. Es decir, que todo el mundo por nacer y vivir aquí tiene sus derechos básicos garantizados, la vivienda, la educación, la sanidad. Eso es, desde el punto de vista de la izquierda, vivir mejor. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Yo no tengo duda de que algún día tendremos una papeleta para determinar nuestro estatus político y esa papeleta seguramente preguntará si queremos ser una república independiente. Yo espero que eso sea lo más pronto posible y, desde luego, yo creo que los que estamos aquí votaremos que sí, sin lugar a dudas. Con respecto a la experiencia de la inmigración, hoy están desalojados, o ayer empezaron a desalojar, creo que en Grecia el campo de refugios. En esa Europa de la que nos hablan de los derechos humanos, de los padres fundadores, de las libertades, de la igualdad, es que tenemos a miles de personas a escasos tres horas de vuelo, cuatro horas de vuelo o menos, que las están gaseando. Las están gaseando, precisamente, policías, que supuestamente son democráticas, a las órdenes de determinadas élites que se dicen democráticas, y no pasa absolutamente nada. Y la pregunta es, ¿nos sorprende que lo estén haciendo? No. El problema es, ¿dónde está la izquierda o los progresistas de Europa frente a esa situación? Pues, sencillamente, sin iniciativa, sencillamente, sin discurso, sencillamente, sin posición política. Y eso es algo que también necesitamos recuperar. Pero vuelvo al principio, ¿de dónde recuperamos eso? De las posiciones de principio y los valores de principio. Si no llegamos otra vez a plantear con claridad que la izquierda, que el independentismo, necesita retomar los valores y los principios que han hecho una humanidad mejor a lo largo de siglos, tendremos graves dificultades para entender qué es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. La compañera ha hablado antes de que, efectivamente, uno es vasco o vasca haya nacido donde haya nacido. Ya no sé si de Bilbo se puede ser tan fácil, ¿eh? Pero vasco y vasca sí. Pero, en cualquier caso, siendo colombiana, sí que quiero, por lo menos, hacer no un llamamiento, sino mencionar el proceso de paz que está abierto en Colombia y, por lo menos, siempre lo hago y quiero trasladar a las delegaciones de las FARC que están en La Habana y a las delegaciones del ELN que parece ser que se van a poner a negociar con el Gobierno colombiano mis mejores deseos. Espero que alcancen un acuerdo satisfactorio y espero que el pueblo de Colombia conozca la paz. Efectivamente, nosotros hemos sido un pueblo de inmigrantes y a mí, de verdad, me preocupa a veces escuchar incluso a nuestra gente determinadas referencias con respecto a los inmigrantes. Me preocupa sobremanera porque no se puede construir una sociedad más justa si no entendemos que todo el mundo tiene derecho a vivir dignamente haya nacido donde haya nacido. y creo que nosotros, nosotras, porque si no, ellos tratan de hacernos entender que este es un problema de los inmigrantes como nos hicieron tratar de entender que este era el problema de Grecia. No es el problema de Grecia, no es el problema de los inmigrantes, no se lo hacen a ellos y a ellas, nos lo están haciendo a nosotros y a nosotras, porque nosotros sentimos toda esa gente como gente propia, gente humilde, gente trabajadora, gente que está oyendo de guerras que hemos montado nosotros, no nosotros, pero sí, por lo menos, las élites europeas. Por lo tanto, sí que creo que esa es una sensibilidad que hay que recuperar. Y no solo porque necesitamos ser solidarios y construir un proyecto solidario, sino porque no es posible construir un proyecto justo si no llegamos a alcanzar a tener un nivel, digamos, de solidez intelectual que nos permita decir toda la gente que nace en este planeta, sea negra, africana, asiática, me da igual de dónde, tiene derecho a vivir con dignidad. Y si vienen aquí, les tenemos que tratar como si fueran de aquí, porque son de aquí, porque todos somos de un planetita pequeño que circula por el universo que no sabemos exactamente a qué velocidades y a qué distancias determinados otros planetas, pero todos formamos parte de esa comunidad humana que necesita construir una humanidad diferente. Nuestra contribución la tenemos que hacer desde aquí, como vascos y vascas. Y la contribución de la República Vasca será decir, nosotras y nosotros estamos demostrando que esto se puede hacer de otra manera, que esto se puede abordar desde otras políticas y que se puede construir una sociedad más justa. Ese es nuestro reto y espero que entre todos y todas lo podamos conseguir. ¡Gracias! 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 Puntzen es ditugunean, edu es ditugune arte, errionek es du biziko nola baiteko procesu independentista bat, edu es du martxan jarriko procesu soberanista bat, edu es du martxan jarriko Kataluñan, o Kataluñan betzelako procesu bat. Eta beraz, rehen betzela dira, gaur, inoiz baino baituagoak dira presoak. Eta horretarako erabiltzen ari dira. Horregatik esate de tenada, askatzen dugun ba koitza, askatzen dugun ba koitza, berai rehen bat gutxiago, eta horretarako suposatzen dira, eta guretat aktibo bat gehiago da. Eta horreloa gulertu behar dugu, eta gero bigarrenik, lehenik uzpegi global bati buruz izegiten nuen. Guk ezindugu ulertu presoen gaia ere isolatu batean. Osa, nola baitere ungo balitz, estrategia politiko bat, eta gero ungo balitz presoak. Zene, eta hor duan, gauza, gaizki ulertzen dira. Eta gaizki ulertzen dira, adibidez esaten denean. Bueno, guk urratxo bat egingo dugu, estaduak esango dueset, eta beste bat egingo dugu. Eta orduan ematen du partida estaduarekin jokatzen ari garela. Eta sensazio txarra usten du. Esaten du barruti bizitakoa gati. Eta orduan esaten zunada, eske gu ez gaude jokatzen estaduarekin. Eske partida huez da estaduarekin. Estadua badakiko zer egin godun, gu ez gaude jokatzen partida huestaduarekin. Guari jera jokatzen partida hu gure herriarekin. Eta presook egin behar ditugu nurratx guztiak begiratu behar dute gure herrira. Zertarako gure herrian, martxan jarri behar den, prozesu independentista hori sustatzeko eta indartzeko. Eta horrela ulertu daiteke asko zobe zer plantatzen ari garen. Hau da, guk aktiboak nahi ditugu prozesu horretarako. Ez gaude partida hu jokatzen estaduarekin. Inondik inora ere, estaduak jokatuko ditu bere kartak. Eta badakitonetan ere, adibidez, badau dela hainbat estabaida eta bar akordioen inguruan eta barren hori enof beti dago horretan. Garen ikauza bat osarri dakar. Estadu honek independenizmoa suntxitzea izan du elburu beti danik historikoki. Eta ez gaitu suntxitzen ezindu elako. Ez gaitu ilegalizatzen ezindu elako. Ez gaitu usteain beste torturatzen, bueno, askeneko kasuak estakien bizkoak izan diran, ezindu elako. Ez gaitu ilegalizatzen ezindu elako. Zer gaiti, terrenoa irabazi dugulako. Eta akordiotara eltzen da, akordiotara behar tuta dago lako kakotxen artean. Gero zigitzen du kontrapartida bat. Baina nik transmititu nahi dudana da, bereik ez dute gauza guztiuek egin. Ez ez dute lako nahi, berai, enelbura izako zen independenizmoa suntxitzea binbetirako. Zer gaitik ez dute egin. Terrenoa irabazi dugulako. Eta horrela ulertu berdan, ere ustez, emendik aurrera presoen frontean egindaitezken urratxak. Termino hoietan. Ez gaude estadoarekin jokatzen. Eta gainera oso urduri jartzen dira gauzauek esaten ditugunean. Porque orduan kontrola galtzen dute. O sea, gu ez gaude zuekin jokatzen ari. Ez gaude zuen erregla, ero reglamentoi begira. Gu gaude gu herriari begira. Prozesu bat martxak jartzeko eta nazioarteko komunidadare begira. Hor kokatu behar gara. Eta kokapen horretan gero, esan behar dugu. Nola, invertitzen dute presoek, bere ekimenak, bere ametsak, bere ekarpenak, eta bat, prozesu horretan. Eta horretan, ulertu daitezke, eman daitezke, nurratxpila bat. Beste lagaizku ulertzerik dago, eta nik uste dut hori izan dela gure akatzetariko bat. Eta beraz, nik uste dut horrela ulertua, hemen mundu guztia garbi daukagula, azkenean jakin badakigula Euskal Herrepublika bat, egun goden bezala, Euskal preso guztiak, deportatuak, eta elektoratuak. Horia zenikoa, ya orduritzen ari dira, estado ari buruzitzen ari dira, eta beraz, hori ere lortuko dugula, denek etxera ekartzea, eta hori dela gure erronkaetariko bat, eta hori ere gustos eta placerrez egin golgu. No tendria que añadir muchas cosas a lo que se ha dicho, no? Pero, cuando a mi me preguntan, a que vamos a Madrid? Pues la respuesta que yo suelo dar normalmente, cuando hablo con la gente, en mi pueblo, en otros pueblos del país, es a seguir luchando para generar las condiciones para que algún día definitivamente no volvamos. Esa es la respuesta que doi. Es decir, algún día, hay gente que dice que no hay que ir a Madrid, porque son en cortes españolas y no sabemos qué cosas más. Y yo digo, hay que dejar de ir a Madrid cuando seamos mayoría en este país. Entonces sí, entonces evidentemente hay que dejar de ir a Madrid. Pero para eso hay que construir esa mayoría. Y por eso lo que digo es, nuestros diputados y diputadas, que para mí son avanzadillas de nuestros embajadores y embajadoras en Madrid, van allí a generar las condiciones para que algún día podamos decir no volvemos a Madrid porque tenemos nuestra república propia. Por lo tanto, esa me parece razón suficiente para votar en estas elecciones y para apoyar el haber estado o el concurrir en estas elecciones. Luego, para la gente que es más joven, que he escuchado decir también cosas como que, por ejemplo, esto ya afecta a la izquierda, a ver, sale ahora, estamos hablando de un frente más amplio, pero que es que la izquierda, a ver, sale nunca ha ido a Madrid. Yo le recordaría que en Madrid no solo no hemos ido históricamente, es que en Madrid nos asesinaron un diputado que se llamaba Yosu Muguruza, que era de Bilbao. Y dieron gravemente a Iñaki Esnaola. Por lo tanto, no les debe hacer mucha gracia que el independentismo esté allí. Yo creo que hay una tercera cosa que el independ... Se molesta mucho cuando hablo del Estado. El independentismo tiene que llevar un mensaje claro a las cortes españolas. Y es, hace 40 años ya dijimos que el régimen que se iba a instaurar tras la muerte de Franco era un régimen que no iba a conducir a nuestro país ni a las libertades nacionales ni a las libertades sociales. 40 años después de que se han aplicado todas las estrategias posibles para destruir el independentismo, estamos aquí otra vez para deciros que todas vuestras estrategias han resultado un fracaso, que el independentismo en términos globales es más fuerte que nunca y que, por lo tanto, lo que os queremos anunciar son dos cosas. Una, si se abre realmente una oportunidad de democratizar este Estado, nosotros y nosotros contribuiremos como el que más a que eso sea posible. Por eso hemos luchado durante 40 años. Ahora, eso sí, en el momento en que todo el mundo perciba con nitidez, con claridad, sin ningún atisbo de duda que eso no es posible, venimos a anunciaros que nosotros abrimos un proceso constituyente allí donde es posible, que es en nuestro país. Y lo que pedimos a los sectores nuevos de la izquierda en el Estado español es que en justa reciprocidad y porradez intelectual, cuando comprueben que eso no es posible hacerlo en el Estado, se sumen con nosotros y con nosotras a los procesos políticos constituyentes, que sí son posibles en Cataluña y que eso son posibles en Euskar Arria. Por eso necesitamos un independentismo fuerte en estas elecciones. Bueno, eskerrik asko, saio interesgarri eta aberesgarri hau amaitzeragoaz, elkarrien tzundiogu eta elkarrien tzuten jarraitu behar dugu. Horretarako, EHBilduk lehen mikeleka ipatu du, tres naberri bat sortu du, komunitatea. Estabaiarako atea zabalik izango duena. EHBildu osatzen dugun guztion parte hartzea bultzatzeko, ekarpena jazotzeko, eraginkorrak izateko. Gaur hemen egindugun moduan, era horizontalean, guztion artean. Ba, sartu eta trasteatu, EHBildu.euz webgunean. Ba, hurrengo batean elkarikusuko dugulakoan, eskerrik asko denoi, azken itza Arnaldori utziko diot, zera, agurra emateko, le paso de nuevo la palabra a nuestro kandidato alendakari, hau parnaldo. Bueno, berriz, zutituko naiz, erri hau beti ere zutik egondelako. Esan lehen naipatu izan dudet, neretzat lendakari gai izatea, alde batetik eta lehenik eta bain ardura badela. Zue guztiak ordezkatzea, erri honetako sektore xumenak ordezkatzea, representara los trabajadores i trabajadoras deste país, a los sektores humildes deste país. Ez en primer lugar una gran responsabilidad que yo asumo, porque en totas cosas soy un militante comprometido con este país y como he dicho antes, yo no koncibo la vida sin compromiso. Bigarren aldiz, bigarren ez esango nuke, post bat ere badela. Nik, konmezutu anago independentismo, andagola erri honetan dauden, jenderiko berena, talentorik ahondiena, bateria gris anitza. Eta beraz, neretzat post bat daere, ordezkatzea independentismo bat, koalizio haundi batean, Eusko Alkartasuna, Aralar, Alternativa, eta ezkera bertzaleko jendea dagoen. Nere ustez hori balore oso haundia da, eta horrela ulertu izan behar da. Kultura politiko ezberina ditugu, tradizio historiko oso ezberin eti gatoz, baina denak egindugu bat proiektu netan, eta hori neretzat posta haundia da. Iru garenik, esango nuke, aukera bat ere badela, aukera bat, hemen marraztu izan ditugu un programa económicoak, programa socialak, programa culturalak, eta programa nacional a marchan jarzeko. E tenemos que aprovechar esta oportunidade. Eu diría, que antes he explicado porqué tenemos que ir a estas elecciones próximas el día 26, pero tamén quería haceros entender que esta va a ser la primera vuelta de las autonómicas. E, por tanto, necesitamos un buen resultado en estas elecciones para poder encarar las autonómicas en mejores condiciones. Porque cuando nosotras y nosotros hemos decidido acudir, salimos a por todos y a por todas. Quiero decir, salimos a ganar el partido. No salimos a contemporarizar, salimos a dar lo mejor que tenemos para poder ganar ese partido y esa es la alegría con la que yo acudo a estas elecciones. Para resumir, diría dos cosas y dos citas. Una es de un clásico que es de Cicerón. Cuando alguien me pregunta cómo resumiría yo el gobierno que quede la República Vasca, el gobierno que quede el independentismo vasco, diría, como decía Cicerón, nosotros aspiramos a tener un pueblo culto, leyes justas y un gobierno honrado. Y creo que eso resume perfectamente cuál es el análisis y cuál es la filosofía con la que el independentismo encara un proyecto de liberación para este país. ¿Cuál sería su primera medida si usted fuera Lendakari? Pues yo lo voy a resumir con una cita de Pablo Neruda, que también fue militante comunista chileno, comprometido con el pueblo chileno, y que dice así, y mi primera medida se resumiría en esta cita de Pablo Neruda. Queda prohibido no sonreír a los problemas. Queda prohibido no luchar por nuestras ideas. Queda prohibido abandonar por miedo. Y queda prohibido no hacer realidad nuestros sueños. Hortarako konbokatzen zaitu usted gora zuek irabaziko dugu. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!